Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué enorme gusto saludarles. Soy César, bienvenidos. Bienvenidos sean una vez más a este canal. Como siempre digo, qué enorme gusto saludarlos. Siempre digo lo mismo, pero cómo no decirlo si siento un placer enorme saber que estás ahí dedicándome un minutito, dos minutitos, lo que dure este video de tu tiempo para entretenernos, aprender un momento juntos en esta ocasión sobre algo demasiado interesante que quiero hablar con ustedes, las zonas azules. Las zonas azules en el mundo se tratan de las áreas geográficas donde se han observado una mayor longevidad, una incidencia más baja de enfermedades crónicas. Estas regiones han atraído la atención de los investigadores interesados en descubrir los factores que contribuyen a una vida más larga y saludable. Fíjate que en uno de estos lugares son cinco zonas nada más, cinco puntos azules en el mundo, donde, como ya lo mencioné, se registran los más altos índices de longevidad y las incidencias más bajas de enfermedades crónicas. Y Costa Rica tiene un punto azul. De los cinco que existen en el mundo, Costa Rica tiene uno. Y te platico, las cinco zonas que existen hasta hoy descubiertas y compartidas y estudiadas son Okinawa, Japón, Sardinia en Italia, Loma Linda, California en Estados Unidos, Icaria, Grecia, Península de Nicoya, Costa Rica, el último. Como mencioné, la Península de Nicoya es una zona azul conocida por la longevidad de sus habitantes, por supuesto su estilo de vida tan saludable. Así que de eso vamos a conocer un poquito más. Voy a tener la oportunidad, según sé, mis amigos de Yaguá, esta agencia de viajes que me está haciendo el enorme favor de apoyarme en mi próximo viaje. Enero 2024 nos vemos en Guanacaste. Y fíjate que ellos me dicen que es muy probable que vayamos y visitemos Nicoya. Podemos platicar con alguno de ellos, de estas personas que son bendecidas de Dios, que ya son más de 100 años que han vivido, pero bien, enteritos. No crea usted que sin un buen estado de salud, un buen estado físico. No, señor. Ellos están completos. Muchos de ellos siguen trabajando todavía, siguen enteritos. Y eso me da muchísimo gusto. Y la primera palabra, la primera pregunta, mejor dicho, sería ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto para no tomarse nada tan en serio? ¿O cuál es el secreto para poder lograr una vida tan larga y tan bonita, tan saludable? Esa sería la primera pregunta, obviamente. Entonces, si Dios lo dispone de esta manera en enero, voy a tener la oportunidad de conocerlos. Y es que son varios factores los que se evalúan. Los aspectos clave de las zonas azules, al menos en Nicoya, te cuento que es la longevidad. Los habitantes de la península de Nicoya tienden a vivir más tiempo en comparación con otras poblaciones. Se han observado altos niveles de centenarios y personas que disfrutan de buena salud a sus años avanzados. El estilo de vida activo. Ellos están activos, están trabajando, están con sus familias, están disfrutando de diferentes actividades diarias, actividades físicas, ya sea a través de la agricultura, caminatas diarias o participación en actividades comunitarias. Llevan una buena dieta, también hay que decirlo. En fin, está compuesto por muchísimos aspectos impresionantes. Ahí ellos no conocen el estrés, ellos no conocen la ansiedad. Por cierto, me recuerda un punto, la semana pasada. La semana pasada estuve en Querétaro y tuve la oportunidad de que me pusieran balines en mi oreja derecha. Se dice que en el hombre, la oreja derecha, al menos en la cuestión de la medicina alternativa, en la medicina y terapia china, la oreja del hombre, del lado derecho, es aquella que dicta el tema de las emociones. Y la izquierda, las enfermedades. Entonces, me pusieron balines, me llenaron, de verdad, yo creo que más de 8 o 9 balines en la oreja, en puntos estratégicos. Yo desconozco, ¿verdad? Pero ya me los quité justo ayer. Y vieras que me ayudó mucho con el tema de la ansiedad, el estrés. ¿No será que mis amigos de Nicoya están llenos de balines por las orejas? Oigan amigos, vamos a reaccionar para conocer un poquito más precisamente de estos superhumanos. Cerca de 800 habitantes con más de 90 años viven en esta localidad, en esta localidad de Nicoya. Vamos a conocer este video de Meganoticias, este canal que te dejo aquí abajo para que vayas, lo sigas, te suscribas. Y pues vamos a conocer un poquito de su mano de este documental, la historia de los superhumanos de la zona azul en Costa Rica. En específico ahí en la zona de Nicoya, de Guanacaste. Venga. Un 25% de los adultos mayores en Chile se siente excluido y un 40% completamente solo. En esta serie descubrimos que en el planeta existen personas que pasan los 80, los 90 y hasta los 100 años lúcidos, felices. Bendito Dios. En familia y activos. Viajamos a Nicoya, Costa Rica. Acá pasaremos una semana en busca de los secretos de los superhumanos. Me encantan los superhumanos, ¿no? Es increíble. Ocho horas de avión y cinco por tierra para llegar a la península de Nicoya. Hace 20 años estaba completamente aislada. Y los caminos de tierra la convirtieron en una zona sabanera o de vaqueros dedicados al campo, que se abastecían de productos locales y orgánicos. Después de tres horas y media de viajes de San José de Costa Rica, el Puente de la Amistad nos da la bienvenida a Nicoya. Esta es una zona excepcional de nuestro planeta. Aquí, 250 personas tienen sobre los 95 años. 52 de estas son centenarios. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es el secreto de Solón que vive? ¡Qué increíble! Exacto, fíjate. La periodista lo menciona. ¿Cuál es el secreto, no? El secreto de... ¿Cómo le haces, brother? Para vivir de buena manera tanto tiempo. Disfrutar de tu vida. Que, a ver, punto número uno, viven en un paraíso. Hay que cumplir con ese requisito principal, ¿no? Más que nada. Continuamos con más. Eso es Liberia, ¿no? Nicoya, justo Nicoya, perdón. Todo el mundo se ha detenido a estudiar a esta población longeva. Sus huesos fuertes, su lucidez y su masa muscular con poco deterioro llamaron la atención de este demógrafo que por casi 30 años viene estudiando a la población de la península. Hemos encontrado una ventaja metabólica en las personas adultas mayores de Nicoya. Niveles más bajos de colesterol, de triglicéridos, etc. La obesidad es menor. Y eso también está asociado a que la actividad física es más alta. Una vida desestresada y una particular dieta podrían ser las claves para que esta población haya desarrollado una vejez con vitalidad. Completamente. Como les digo, ellos no conocen el estrés, la ansiedad. ...en los campos y en la cultura de las personas mayores de la península. ¿Se levanta temprano usted? Sí, me levanto a las 4 de la mañana. ¿A las 4? Sí. ¿Y cómo se hace para tener tanta energía? Pues viera que, bueno, gracias a Dios, que Dios me da esa fortaleza, ¿verdad? De que ahí ando haciendo el oficio. 92 años tiene la doña María. Sí, 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 para acá, para allá y ahí. A extremo, pues que no me siento cansada todavía. Sí, la veo. No me siento cansada todavía. A sus 92 años, doña Chila vive con uno de sus hijos y el resto la visita y cuida durante el año. Nunca está sola. Su dieta básica es esta tortilla nixtamalizada. Mira, ahí está el tip. Maíz guanacasteco, mae. ¿Puedo probar cómo es esto? Oiga, es muy duro. Sí, es duro. Tiene mucha fuerza. La tortilla es algo muy importante para usted. Claro que sí, porque es de maíz. Que se caliente bien el comal para ya echar las tortillas. ¿Y usted se imaginó llegar a esta edad y así de bien? Ya debo, es que iba a creer, ¿verdad? ¿Qué es lo que más le importa hoy? ¿La compañía, los amigos, la familia? ¿Qué es lo más importante? Esa es una gran pregunta. Yo me alegro con solo aquí en mi casa ahora que vienen muchas amistades, muchas visitas. ¿Y la familia? Y la familia. ¡Qué bello! Esa es una gran pregunta. ¿Las zonas azules siempre existirán? Luego, con la globalización y que nos llegan todos los productos a la mayor parte del mundo, productos que tienen orígenes desconocidos, químicos y demás, ojalá y sean eternas las zonas azules y que siempre en Nicoya, pues, se caracterice por una gran calidad de vida, por personas que viven más de 80, 90, 100 años. ¡Qué chulada! ¡Qué envidia tener a mi abuelito de 90, 100 años! ¡Qué envidia tener a mi mamá, a mi papá de esas edades! ¡Bien conservados, fuertes, activos, positivos y enamorados de la vida! ¡Qué chulada! Continuamos con más. Tortilla a la mañana, tortilla a mediodía, tortilla a la noche, tortilla todos los días. ¿Ustedes se cuidan en la alimentación? Por supuesto. ¿Sí? Oye, me gusta ese sombrero de mi hermano, ¿eh? 100% de guana, ¿no? Ese sombrero promete con... ¡Oh, qué rico! Promete. Y provecho. Una de las claves de la longevidad podría ser el consumo por siglos de esta tortilla fortificada de manera natural. Esta podría ser la causa de que los nicoyanos tengan las menores cifras de osteoporosis de la región. ¿Cuántos nietos tiene usted? 12. 12 nietos. 12 nietos. ¡Qué lindo, ¿no? ¡Caray! ¡Es re bastante! Y de nietos yo ya ni sé cuántos. ¿Por qué cuesta? ¿Ese suya? Esta soy yo, tenía 60 años. Mire, aquí está usted. ¡Guau! ¿A qué edad se casó? ¿A qué edad? ¿Sí? ¿21 años? ¡Qué joven! Sí. La memoria de esta señora fina, fina. Yo no me acuerdo qué hice el año pasado y esta señora perfectamente se acuerda a qué edad se casó, señores. Cuéntame, ¿qué es esto? Son las palmas de las palmas de Coyol. ¿Y qué labora con la palma de Coyol? Bueno, en la palma de Coyol sale la savia, que es el líquido que se le llama el Coyol. La espuma que se ve ahorita es por la fermentación natural que él está haciendo constantemente. La espuma funciona como también una barrera entre el insecto y el líquido. Entonces, el insecto va a quedar en la espuma y no va a tocar el líquido directamente. Buenísimo. ¿Y esto se consume directamente o hay un proceso nuevo después de que tú lo extraes? Es directamente. No se le agrega absolutamente nada que no sea lo que sale de la misma palma. ¿Y qué propiedades tiene? ¿Quiénes lo consumían? Este, dentro de las propiedades que tienen las principales de sal, sodio, potasio y calcio. Y que agarra ahí, Mael. Una tradición. La guarapeta se pone borracha. Ay, qué bueno está. Este está dulce. Sí, está dulce. Muy rico. Con solo 21 años, este emprendedor decidió rendir un homenaje a su abuelo que murió a los 104 años. Junto a su familia, iniciaron este rescate para no perder un rico fermentado que podría explicar por qué la población de Nicoya tiene tan buena salud gástrica. Amigos, hasta aquí llegamos el día de hoy. Gracias por ver este video. De verdad, muy agradecido por que me regales un poquito de tu tiempo aprendiendo de la historia de estos superhumanos que nos brindan mucha sabiduría. Estoy completamente listo para conocer Nicoya y darles un fuerte abrazo a estos, a estos superhumanos que rebasan los 90 años de vida. De verdad que súper ansioso de estar ahí y desayunar con ellos a las 5 de la mañana. Ponle tú eso, eso no. Pero por supuesto saludarlos y que nos compartan muchos más secretos y más de su sabiduría. Esas anécdotas que tienen que contarnos. Más secretos, aparte del amor familiar que me encantó que lo mencionaran. Una buena dieta, una buena actividad física. Debe haber algo más, por supuesto, que les guste hacer muchísimo y que contribuya a la larga vida. Estoy listo, Nicoya, para conocerlos en enero. Yo soy César. Gracias. Si les gustó este video, denle like. Comenten aquí abajo si conocen a alguien de la zona azul de Nicoya. Si, pues no sé, algún amigo, algún familiar, algún lo que sea. Pero que tú conoces a alguien, que tengas la certeza que has convivido con alguien de más de 90 años de esta zona, pues platícanos aquí en los comentarios. Comparte este video con tus amigos, dale like y nos vemos. Nos vemos en el próximo video. Yo soy César, pura vida y que Dios, que Dios siempre me los bendiga. ¡Gracias! Gracias.